Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi oficina. Hace unos días hablamos de Sehera. Ella tenía dos E en su nombre, Sehera. Y como recuerdan, ella era la hija de Efraín que edificó tres ciudades. Hoy quiero hablarles de otra mujer, pero ella solo tiene una E, Sera. En Génesis 46, 17, hay una genealogía de los hijos de Aser y termina diciendo que Sera la hermana de ellos. En el libro de Números 26, 46, nos habla otra vez acerca de esta mujer y dice, y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Y también es otra vez mencionada en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 7, el verso 30. El hecho de que ella sea mencionada en tres genealogías indica la importancia de esta mujer en la comunidad israelita. Ella es mencionada en Génesis en el tiempo de los patriarcas y fue una de las 70 personas que fueron a Egipto en el tiempo de José. Ella es la única nieta mencionada por nombre de Jacob. Hagamos un poco de aritmética, ni siquiera matemáticas en esta mañana, en esta tarde. Jacob tuvo 12 hijos. Y tuvo 53 nietos varones. Es prácticamente imposible de que no hubiera entre estos algunas mujeres que nacieron. Pero la única nieta que se menciona en la Biblia, la única nieta de Jacob que se menciona en la Biblia, es Sera. En tiempos en los que la mujer no era contada en las genealogías, Sera es mencionada tres veces. Los eruditos especulan que se la mencionó específicamente porque era una mujer extraordinaria y de una belleza legendaria. Sorprendentemente, se la vuelve a mencionar en el libro de Números, entre la lista de los que salieron de Egipto. La primera lista es de aquellos que fueron de Egipto. Y ahora está en la lista de aquellos que salieron de Egipto. Y si es la misma mujer, y aparentemente así es, significa que Sera vivió más de 400 años. Sera fue una superviviente. En la leyenda rabínica, ella guardaba la memoria colectiva del pueblo hebreo, inclusive la cultura, la lengua original y los rituales. Y a lo largo de la esclavitud del pueblo en Egipto, conservó el modo de vida de la familia, que pasó de 70 personas a una nación de más de 600.000 personas. Tradicionalmente, se la considera la septuagésima persona que bajó a Egipto con Jacob, completando así ese total religioso, ese número perfecto de religiosidad, el número 70. Más tarde, en la Biblia vemos que habían 70 ancianos que vieron a Dios después de la revelación en el Sinaí, y luego actuaron como profetas. En Números 11 nos habla de estos 70 profetas. Y mucho más tarde, ya en el tiempo de Jesús, el Sanedrín, la asamblea judicial del pueblo judío, también estaría compuesta por 70 hombres. El hecho de que la septuagésima silla sea ocupada por una mujer en este momento de la historia es único y no incidental, dicen los judíos. Al afirmar que Sera es la que completa el prototipo de una institución judía importante, los rabinos pronunciaron sobre Sera la autoridad judicial y los dones de profecía y de sabiduría. Ahora, la Biblia obviamente no nos menciona mucho de ella, sino simplemente su nombre. Y para poder saber un poco más y conocerla mejor, nosotros tenemos que recurrir a las narraciones de los judíos. Ellos saben más de lo que es la historia de Israel que lo que está escrita en la Biblia, porque la Biblia simplemente da una mención. Hay varios relatos rabínicos acerca de Sera. El primero se refiere a los hijos de Jacob, que se enfrentaron a un dilema cuando descubrieron que su hermano José seguía vivo en Egipto. Usted recuerda después de haberlo traicionado y mintieron a Jacob diciéndole que su amado hijo había sido asesinado. Y sabiendo de que Sera era cauta, le pidieron que transmitiera la noticia a Jacob con la esperanza de que él no muriera de susto con la novedad de que su hijo estaba vivo. Y cuando Jacob estaba absorto en la oración, Sera comenzó a cantar suavemente a su abuelo y así le transmitió la información de que José aún vivía. Y de acuerdo con la tradición judía, Jacob entonces la bendijo a ella, otorgándole la inmortalidad. Y esto, de acuerdo a los rabines, explica su longevidad. Pero hay otra narración. La narración, Asher comprendió que su hija era una mujer sabia y por eso le dio un código secreto que le había sido transmitido desde Abraham a Isaac a Jacob. Y hay una palabra, hay unas palabras secretas, unas palabras de acuerdo a los judíos, que son palabras mágicas. Las palabras son, en otras palabras, Dios se fijará en ti. Indicaban que había llegado el momento de la redención. En la zarza ardiente, Moisés recibió esas mismas palabras, esa clave. Y entonces, cuando Moisés utilizó la clave, verificó que él era realmente el que los israelitas debían seguir para salir de la esclavitud. Entonces, Sera sabía esas palabras y cuando Moisés las dijo, ella entendió de que realmente él era el que iba a salvar al pueblo. Hay una tercera narración que explica que los israelitas no podían regresar a la tierra prometida sin llevarse los huesos de José. Pero nadie más que Sera sabía exactamente dónde había sido enterrado. Y ella mostró a Moisés la ubicación del ataúd de José para que pudiera recuperar sus huesos. Por tanto, Sera se convirtió en un elemento fundamental para la liberación de los israelitas. En la literatura rabínica, Sera se convirtió en la encarnación de la sabiduría. Sera es una figura excepcional en la tradición porque representa un caso casi único en el que esta literatura orientada a los hombres dio forma a una mujer en el papel de líder. De ser un mero nombre en la Biblia, se transformó en una figura prominente en el Talmud. Una mujer que alcanzó su alto estatus por mérito propio. Ella era una mujer importante en sus días y por eso su nombre aparece en la Biblia. Pero hay una lista de nombres que es aún más importante que la genealogía bíblica. Y es la lista del libro de la vida. Y quiero decirles en esta tarde que usted es importante. Y que necesita inscribir su nombre en el libro de la vida. En la genealogía de aquellos que han de ir a la presencia del Señor por la eternidad. Y esto se hace simplemente al recibir a Cristo en nuestros corazones. Aceptarlo como nuestro Salvador y su nombre de estar entre aquellos redimidos que salen de la muerte a vida eterna y no de Egipto a la tierra prometida. Y ahora sí, usted ha de ser una persona eterna. No ha de morir jamás. Así que en esta tarde yo les invito a que entregue su vida al Señor si no lo ha hecho todavía. Y simplemente dígale Señor estoy aquí para recibirte. Quiero que perdones mis pecados. Acéptame como hijo, como hija tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su atención. Y si Dios así lo dispone, mañana nos vemos otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!